No sé si apagó la luz y me ven, creo que no. ¿Qué pasa? Una letra para mí. Nunca recuerdo letras. ¿Está en español? Me olvidé de cambiarlo. Espérame. ¿Pensás que nos puedes abandonar acá? ¿Qué? ¿Qué hizo mi personaje? ¿Qué? Desde entonces, no he estado bien. No puedo salir de mi cabeza la imagen de esas pequeñas chicas. No puedo dormir. Y cuando puedo dormir, es solo para dormir de horribles. Necesito saber lo que está pasando. ¿Cuál es el significado de todo esto? Voy a ir al hospital Wild Burger en esperanza de encontrar algunas respuestas sobre esta foto extraña. Necesito saber lo que está pasando. Se recibe una foto anónima de algo súper extraño y la tipa no tiene mejor idea y quiera investigar qué pasó. ¿Cómo no? Yo haría exactamente lo mismo. Voy a ponerle. Y vestida, sí, seguro, claro. Suena lógico. Sí, sí. Segundo. No cambia el juego. Me dieron un palazo. Dejamos ese tito, no sé qué voy a ver. Como tomarle foto a los fantasmas en el medio de un hunt, por ejemplo. ¿No? Eso. Por ejemplo. Yo, no. Definitivamente se ha apagado la luz. No me van a ver. A mí se las manos, por favor. Un tanque de nitrógeno, mirá ahí. El verde. Oh. Qué horror. Oh, dios. ¿Qué me están haciendo? No sé. No hay nada que puedas agarrar. Llévate la tijera. No. Este movimiento. Yo estoy remuerta. Todavía no me acostumbro al movimiento de la tecla. Ahí está. Así. ¿Algo más que puedo agarrar de ahí? No. Acá. El diario de William Wilberger. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? ¿I? Inventario. ¿KB? No. ¿B? Tampoco. ¿Dónde fue el diario? Tab. Otra tecla suele ser inventario en los juegos. Acá. Ves valor de bolsillo. Hay un pastillo. Un pestillo. Ah, en la corona. Uh. Dos gemelas. Mierda, que gira. El tiempo se detuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo. ¿Qué pasa de acá? Nada más. ¿Y este? Ok. Necesito un código. ¿Qué es esto? Ah, acá está. ¿Verdad? ¿Cómo lo veo? No, no. No quiero ver la cajota este. Acá fue la fecha de nacimiento, pero no creo, ¿no? Ahí. Pensaba que no volvería a creer nunca más. Todo este tiempo me he negado a permitir que la esperanza aflore en mi pecho. Pero ahora que María vuelve a estar embarazada, voy a volver a creer por María. Por estas pequeñas almas y por mí. Hoy es el día más feliz de mi vida, después de todo el sufrimiento que hemos soportado en los últimos años. Ahora, amigos. Así parece, sí. Ve, pero ve también, sí. María, mi amada esposa, amablemente. Sigo con dos hermosos ángeles. Esta es María, María, María la Virgen, María. Pero además, después de todo este tiempo, ella ha vuelto a Vi. Me pasó a veces, ¿no? Me miró con los ojos muy abiertos como si no me hubiera visto en años. Como si estuviera despertando de un sueño. Eso no es todo. Algo extraño sucedió cuando miré mi reloj para encontrar la hora exacta en la que nació el primer bebé, Emma. Cuando abrió la tapa, el vidrio se rompió y las manos se detuvieron por completo. Manos. Bueno, nosotros no decimos manecillas. Ah, sí. Salió el viernes. No creo que este evento tenga un significado u otro. No soy un hombre supersticioso, pero María insiste en que es una señal. Ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. Bien, ya sabemos cuál es la... Eh, ¿cómo era para abrir esto? Ah, ¿cuál es? ¿Qué le dice? Eh, 12.35 sería esto, ¿no? O sea que... Pucha, me pasé. 12. ¿Qué hago con esto? ¿Por qué me lo dio así? O sea, ya la abrí. Una llave. Vieja y oxidada. Esta es baño de las mandíbulas ajustable. ¿Cómo la hago? Ah, buenísimo. No hay nada que hacer aquí. ¿Qué más? Supuestamente es tipo un Resident Evil mezclado con... Aron in the dark. No dejes que las sombras te atrapen. ¿Me puedo llevar una vela? Yo sé que no. Ok. Ojo a instrucciones. A concha. El... 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 Estas son... ¿Estas flechas? O sea las... O está hablando un control directamente. Y... El mando... Es... El... 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 Espero que eso no sea una L. Eh... Bien. Para acá. Me cuesta un huevo como darme el movimiento. Voy a caer muriendo. Ya creo que me voy a poder. Falta el popo a la puerta. Y usa esto. Puede ser modificado. Eh... Algo así. Y la partimos. Yo puse por... Corredor del ala este. ¿Vale? No escucho nada. Ahí está. Está cargando. ¡Ay! Sí. Esto es muy alonente de Dark. Esto era re difícil de manejar. Precisamente era una cosa difícil. El juego era que las cámaras se te giraban así. Supongo que todo giras y no hay luz. ¿Qué es esto? Eh... ¿Cómo lo prendo? ¿Esto no lo puedo arreglar? No. ¿Solo crees que? Qué tarado. Lo hubieras visto. Estaba hasta las cinemáticas eso. De hecho. Del juego. Eh... La barra paseadora. Ah, eso era la mierda que está ahí abajo. No, no tengo joystick. Es... La barra paseadora que dije es un asesor. Mira el inventario. Esto se va a gastar. Como suele ocurrir en los juegos de terror. Breastfeeding. ¿Esto qué es? Está bloqueada. Parece que podría abrirse electrónicamente. Pero no hay luz. Claramente. Una planta. No sé qué hace ahí. Acá. No me deja interactuar con esto. ¡Oh, shit! Sí. Es verdad. Se calienta. También. Es otra. Ya empezamos con los ruidos. El tirador no se mueve. Hay símbolo sobre la... El ojo de la cerradura. Ah, no. Estoran las instrucciones. Eh... Ah, un mapa. Puta. Hay que saltar el click. Si no, sigue girando. No sé dónde estoy. Eh... Sala principal. Salón del ala... Este. Creo que acá había salido recién. Ah, no. Acá el corredor. Creo que acabo de bajar por esta escalera. No sé, no sé. Se están escuchando ruidos extranjeros. ¿Qué verdad es esto? Está cerrada desde el otro lado. Acá no hay nada que ver. Judith decapitando Holofernes. Holofernes se llama? Holofernes. Eh... Sí. Siempre uso. Los auriculares. Cascos. Siempre uso. Para que no te vuelen las cabezas. Bueno, un casco. Ni idea de usar un casco. ¿Con qué estoy contenta? ¿Qué hiciste? ¿Este carna de algo? Evidentemente no pasa nada con el sentedor. Usted está aquí. ¿No? Sí, usted está aquí. Ah, bien. Eh... O sea que la puerta que está cerrada es esa... Es que está ahí en la zona verde. Y lo que estoy tratando de abrir acá es la farmacia. Ok. Listo. Bien. Algo me dice que no va a ser tan fácil bajar acá. Ya fue, vamos. Resumo, nos morimos. Y empezamos otra vez. Op. Radiología. Una cabeza hexagonal. Le falta un tirador. Informe de un paciente. Doctor William Wilberger, dado que la salud del paciente es extremadamente delicada y el traslado podría empeorar su condición, desaconsejaría su traslado al nuevo hospital. El paciente tiene insuficiencia cardíaca y requiere un trasplante inmediato. Falleció a las 134 PM debido a un paro cardíaco. En el momento de su muerte se aferraba a un objeto metálico. Con la rápida aparición de rigor Mortis, no he podido quitárselo de la mano. Bueno, listo. No vamos a contar algo con una cosa metálica en la mano. Trimbiaste 12 minutos. Pero ¿cuánto estaba? Igual, ya te dije valor sin... Sin los impuestos porque no lo tengo marcada así. Decían que Lisa murió y ya sacó un nuevo mapa para Overwatch. ¿Cómo va a morir un juego muerto? De una compañía. Es que están como locos por el escándalo ahora sacando cosas. De hecho, los cambios que se vienen en WoW también están copados. No sé el teclavo. Se puede utilizar alguna clavadora. ¿Dónde está la clavadora? Uh, le vamos a clavar cosas los... Tipo... Yo me voy a caer muriendo por moverme mal. Te juro. Pero no importa. Algo vamos a hacer. Chata no este. Sí, yo se voy a seguir jugando a juegos de Blizzard definitivamente. A la verdad. Ahí apareció el tipo de la... No correr. ¿Conseguimos? Vamos a ver dónde va. Tiene una máscara de gastos. Ah, igual tenía que venir por acá. Yo estaba siguiendo el tipo nomás. Los carteles de no correr... Yo sé que es un hospital. Se supone que no hay que correr a un hospital. Pero... ¿Me lo están diciendo por el tipo? Morgue. ¿Por qué no? No podrían ir a morir. Los consoleros no van a prestar yo, chicos. Están nerfiadas. ¿Qué? No, no juego, consola. ¿En serio? ¿Por qué hicieron eso? ¿Puedo agarrar ese palo? No. No. Hello there. ¿Pero qué? Sí, tengo que correr. Ay, ¿adónde? Acá. Uy, te dije que lo encontré. Me iban a ayudar. Ahora Sony gana con vender consola. Mi hijo, tú eres malo. ¿Qué ha pasado a ti? ¿Qué ha pasado a ti? Una persona en una ruedera con escala en sus manos estaba chasing a mí. ¿Qué pasa aquí, padre? Mi hermana gemela vio, eso vio Sí, sí, conoce a mi hermana gemela Me encanta que el tipo le dije Me persiguió un bicho con espadas Cosas metálicas en las manos y no le importó Me siguió hablando de la vida De la iglesia Bueno, una Spiker Se convierte y bueno, pero puede ser No sé qué es Tommy, uno, once Es lo mismo, algo malo está sucediendo aquí, algo malo que se esconde en las sombras ¿Por qué? ¿Por qué es poderoso darse un arma? ¿Qué es esto? Ah, para tirar clavo Ok Eh, barras para hacer ahora Supongo que lo tengo que equipar ¿Qué significa el 10? La presión No Ah, pero voy yo con... Ya quiero apretar Ojo a instrucciones Clic derecho Clic derecho Para apuntar Supongo Clic izquierdo para disparar No sé qué es Tommy, uno, once No sé qué es Tommy, uno, once Clic derecho Clic derecho Como que se cubre Pareciera ¿Y qué era la B? Arriba había una B Ah, para recargar La R o la B en el... Ahí está Bueno Eh... No está enchufada Y de todas formas no hay luz Así que caminamos para atrás ¿Voy a correr para atrás? No ¿Viste lo que hizo? Estaba caminando para atrás Si apreté el shift y giró O sea, cuando me dijo Afinando el pasillo Trifia que tengo que salir ¿Dónde está el bicho? O acá Esas cosas no me gustan ¿Qué me dicen? Toda la madera bloquean la puerta Ah, bueno Sí, nada Pensé que me iba a decir otra cosa Necesito un... algo Frasco de morfilla Se usa para tratar heridas leves Genio de María Whitver Hoy es uno de los días más felices de mi vida William entró corriendo a la habitación Buscando algo Sus ojos viajaron por la habitación Prestándome solo unos segundos de atención Pero luego me miró de nuevo Con los ojos muy abiertos ¿Está muy alto? ¿Puedo o no? William se me acercó Y me puso una mano en la frente Presionó sus dedos en mi muñeca Y me miró por unos segundos Incrédulo Su voz vaciló cuando habló Vamos a tener un bebé Dijo Me sentí... Enferma ¿Por qué él le dice a ella Que vamos a tener un bebé? Santa 495 Dice ¿Él estaba embarazado? William se tomó el resto del día libre Actuaba como un niño Riendo y hablando del futuro Sosteniendo mi mano todo el tiempo Esa noche Escuchamos un ruido Proveniente del subsuelo Sonaba como el metal Golpeando una y otra vez No pudimos dormir hasta la madrugada O el bicho ese O sea que yo estaba en el hospital Cuando todavía la gente lo usaba ¿Atrato a dónde vieron mi corazón ustedes? Una palanca No está enchufada Ah, el diamante Y bueno Después lo busco Así también le doy suscribirme Capaz llega a los 10 ¿De acá? ¿De dónde era? El niño ¿No puedo llevar el sombrero? ¿Aquí voy a poner el sombrero? Algo para atrás Ya con esa cosa Puedo romper la tabla A más clavo Claramente ahora para salir de acá Voy a tener que Ah Ya habla todavía Voy a dar un títico Eso suena terrorífico En realidad, si quieres más detalles Puedes probar la biblioteca de mansión Estoy seguro de que vas a encontrar algo ahí Gracias, padre. Cuidado Nos dejaste solos ahí ¿Sigo teniendo la llave o me la sacaron? No me la sacaron ¿Puedo hacer esto que acabo de hacer? No Una vela, capaz O capaz cuando vuelva la luz Definitivamente cuando vuelva la luz Ve, la pelea con el bicho A morir con el bicho En el... La biblioteca ¿En dónde? Ah, acá Carolina está bien, dice Bueno, pero tengo morfina Una sola en caso de que... Pucha, pero espero no tener que usar morfina La primera vez que me encuentro con el bicho No sería muy copado Bueno Lo supo es que... Ah, no, camina ¿Cuánto se supone que le tengo que disparar? O tengo que correr Uh, tendría que haber guardado Si pasa que tengo que correr Si pasa que tengo que correr Si pasa que tengo que correr No, ya... El juego sí lo cambié Lo que no voy a cambiar era el título Esta persona imagen lleva máscara Ocha, mi abuela Con la boludicula que me asusté Pasó un tipo con cosas y no me asusté Y ahora me asusté con un cuadro que se cae Dios mío Oh dios mío Fuera de servicio Fuera de servicio ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? We care No, es lo mismo Es el mismo sueldo Nada Tengo la alfombra así Tengo miedo Bueno, bien trabajo Morfina Cuando yo creo el inventario El juego se pausa Si mal no recuerdo Una cinta para guardar la partida Así se guarda, gente No se guarda de cualquier manera Se puede utilizar para registrar información Archivos antiguos, no? Interesante Detallado maniquí del torso humano Igual voy a guardar Por si me acabo muriendo de vuelta Por lo menos no vuelvo a la intro Libros de medicina El lado izquierdo de un corazón de plástico ¿Se vive acá? Pero no puedo apagar la luz Hay velas acá Está cubierto de sangre Ciervo muerto ahí Qué asco Por eso La forma de grabar es Con la cinta de esta acá Recién que la encontré Lo que no sé si se gasta Puede ser Si puedo combinar Qué hace Me muero Ay, qué te puede ser Ah, qué te puede ser Ah, qué te puede ser Ah Ah, bueno, el rol El rol Lo primero que recuerdo Antes de perder la consciencia Fue llegar al hospital Y entrar en la sala principal de la mansión Recuerdo el dolor Y luego Nada Acabé un tiempo después Conocí a una máquina de ventilación Y mi ojo Ha sido removido ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría así? Es bien rol Lo acepto grabar No sé qué es lo que está pasando en este lugar Pero necesito respuestas Cada vez que abro mis ojos Veo a esas chicas ¿Estoy maldita? Sí, la pierdo RIP Eh, ok Bueno, a morir No cargamos nada, ¿no? Estas carteras ¿Qué onda? ¿Por qué hay tantas cosas acá? ¿Esto qué es? Ah, calculo que necesita Energía Ah, no Ah, lo que he encontrado en la otra Pucha Yo no sé si voy a poder con este movimiento Estoy malísima Eh, título Esto hay que poner de título Y bueno Me estaban retando que el título Era de si aboludíamos un rato Esta estaba cerrada Ok, una planta No sabemos por qué está ahí Esto también estaba cerrado No sé si Si necesitaré verlo Por si acaso Eh Ok Yo recién entonces ¿A dónde fui? Se me ha perdido Todo el mapa Porque Ah, recién vengo acá De la sala Espera Ah, está bien O sea que fui para allá Sí, la cinta se gasta Ah, lo que hay que hacer es no morir Y listo Y bueno Si muero Me doy tres partidas Si muero tres veces No puedo jugar Te puedo y ya Se acabó el problema Eh Por lo que veo El tipo es inmortal O sea que por más clavo que le dispare Va a estar vivo Así que Tengo que correr de él Pero soy malísima Moviéndome con el clavo así Así que No me tengo mucha fe Esta puerta abría, ¿no? Creo que sí Pero acá habíamos encontrado algo Ah, esta cosa Es lo del paciente con Cosa en las manos Ah, eso no es para la Es Eso Ay, ya Esto No será para la Igual dice que falta un tirador No sé a qué se refiere A con tirador A ver Esto se usa de llave para Como la llave La que está en ese tipo Ascensor No sé qué No Ese Eh ¿Qué cosa? ¿El bicho? No Lo que viene en el trailer Hay más de un bicho extraño No es el único Y evidentemente Yo creo que ninguno Se va a poder matar Todos van a ser así De escapar ¿Qué hay para este lado? Ha sido mutilado ¿Qué diablos está pasando aquí? Mi sangre Ok Eh Moviéndome con esto Creo que Ah, ahí está la puerta Aló Esa puerta Ah Al menos todavía no me pegó Vomitir ¿Qué está pasando aquí, padre? Bueno, ah, su voz ¿Qué? I'm sorry I don't remember you I see Perhaps I'm mistaken I'm old What is going on here, father? The patience in the Wire Allá vimos todo esto en realidad No Thank you Mucho Gracias Por el arma Buen intento a lo del tanque De oxígeno Y si no corro Que vos me molesta en la cámara Adiós Mío No Para otro lado Carajo, corre No, le disparé Estando el tipo de espalda Y no funciona Así que me cagó A pedo Me cagó a golpazo Al pedo Bueno ¿Qué es esto? Ah, esto lo vi William me prometió Que mudarnos a la mansión Donde se encuentra El hospital de la ciudad Sería lo mejor para nosotros Que nos permitiría Pasar más tiempo juntos En estos días Sin embargo Lo encuentro pasando Cada hora de vigilia En el trabajo Me quedo dormida Esperándolo por la noche Su pasión por la medicina Es lo que me enamoró De él en primer lugar ¿Estoy siendo egoísta? Ok Entonces el tipo Que tuvo la gemela Es el médico La healer está aquí Hoy es uno de los días Más felices de mi vida William entró Corriendo a la habitación Buscando algo Susuco y viajaron Ah, este es el Que ya leí Este sí lo leí Pero Ah, capaz se le avisa A ella Que vamos a tener un bebé Porque hizo algo extraño Yo voy a correr Hacia el frente Y rezar Acá hay velas Ah, se levanta otra vez Ok Se murió ¿Cuántos tiros le di? Le di como 10 Ok Anda la verdad Hay verdad Buen escato De todas maneras A ver si él tiene algo Sería que No Capaz Viste que yo le estaba Disparando con la cámara Al revés Capaz eso no me estaba Contando como que le disparaba Igual yo escuchaba Igual yo escuchaba ruido Como que le estaba dando Pero Pero capaz eso no contaba Como que Le disparaba Porque no lo tenía Visión Bueno La próxima vez que tenga que matar algo Que esté en visión Y esto entonces Vamos a volvamos con el viejo Escapá Ahora que levantamos al bicho Le decimos Está cerrada la puerta ¿Qué hago? El mismo diálogo ¿Qué hago? ¿Dónde está la videotipa? ¿Tiene alguna que me pueda llevar Alguna vela para allá? Una 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 Me las llevo Las pollo en la caja de atrás Y ahora Una vela Déjenme Llevarme Una pena Solamente una Pido Nada más Y Algunos Estos cuadros Son Re creepy Te digo Los traje Puesto así Era así Ahí la recalca Concha de mi madre Acaso No era el día Para jugar esto Hoy trabajé De las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Era obvio Era obvio No me da mal El cerebro Y a ustedes Tampoco Porque No fueron capaces De decirme ¿Por qué no es riquear? Así que Miren Cállense Los dos Tendría que haber guardado Tendría que haber guardado Gas Gas Natural Ok Esperá Porque hasta que no sepa cuál es la presión No me voy a poner a tocar cosas Si vuela todo el carajo A volar todo el carajo Pucha Espero no me aparezca otro bicho acá Porque Si me muere Tocas esto otra vez Vean la mierda Área de Acá hay un mapa ¿Qué es eso rojo? Un mapa de esta zona La sala de generador ¿Es ahí? ¿Sala de qué? Ah Sala de rayos ¿Sé qué? Está Ahí donde estábamos La morgue Eso da A una Sala de ruidor Ok Ah Me lo puedo llevar Jeje Ah Me acuerdo Ahora está así Piso de arriba Y el Sotano Basement Ok Esto rojo Es lo que brilla Así que lo veo Te cagarrá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ves? Las cosas brillan No Es que cuando me acerqué Ahí todavía Sí tenía la barra Y si había hecho eso No sé entonces ¿Qué pasó? Eh Ups Cinco Tiene que decir Diez Chao Esa puerta Debe tener un bicho Ok Vos acá Y ahora a jugar un rato Si abro esta Uh Me pasé ¿Cuánto abrió? Realismo Bueno Está bien Que los pools No tengan que ser difíciles Pero tampoco tan fáciles Funcionó Pero acá dice Diez ¿No? ¿Por qué marca que tengo nueve? Puede llegar a ser Así No creo Tendría que ser Que la gente sepa De física No No Ni pedo Eh ¿Y estas qué hacemos? Esta baja uno Acabá tendría que volverlo Para nueve Luego nueve No Siempre baja uno O sea que lo quieren once Bueno Vamos a once Me mintieron Era presión absoluta Había que sumar La presión atmosférica Ok Vamos a once Entonces Eh Ah si Será que subía dos Presión absoluta Diez Es presión manométrica Y el otro Marca presión absoluta La única aplicación lógica Esto Bien Ay Dios Tengo miedo Ah El gasopuerto Ya dije palabras Si Y No entendiste nada Quisiste decir Bueno Bueno pero ahora hay luz O sea que Eso quiere decir Que van a abrir un montón De puertas Que antes no abrían Tengo un pelo en la cara Debería guardarlo Esta puerta estaba atascada Desde adentro Ni voy para allá Pa' qué ¿Qué? ¿A quién nada más se odiaste? No sé por qué sigo con el encendedor en la mano Pero Puede estar toda luz A prendida Mierda Con razón Había estallado el generador Miren lo que hicieron Todo prendido estaba ¿Qué les pasa? Hay que ahorrar luz Esta puerta por ejemplo Está abierta Si me voy a guardar Realmente Preferiría Ahora que sé Que esa mierda Si se la podía matar Preferiría Son Un Montón Son dos Y yo tengo tres Balas Cargadas ¿Y sabes cuánto tarda En cargar esta mujer? Como 30 segundos ¿La concha? Me quedo ¿Qué va a estar? Esto es Escape para salir ¡Ah! Salí de ahí Como verga Mierda Son peores que los de Necrotic Wake Me pegaron tiros Desde la concha De ahora Necesitaba recargar ¿Qué pasó? ¿Ah, ya recargó? Bueno No ¿Qué haces? ¡Chit! No, no dispara Así Así dispara Escucha Me voy a morir 80.000 balas Hay una cabeza ahí No sé si la ven Peligro Ya voy Me juro Ya me quedé sin bala Porque tengo que descargarle Un Un cartucho entero A cada bicho Así funciona O estoy ahorrando muchos tiros O no sé qué pasa El El muñeco se movió ¿Quién está así? A ella le sacaron un ojo No sabemos por qué Este maniquí me da escalofrío Disparale ¿Así voy a grabar? ¿Vos decís? No puede ser Yo tuve que haber errado tiros No puede ser que haya necesitado 10 balas para cada uno Es una locura No tengo más municiones Me quedan tres Tendría que haber dado con la barra Ya que estos no Parecía que pegaban más despacio que el otro Bueno, ya se Porque me pegó de una distancia Grande Pero creo que fue Como que delay del juego O algo así No, no creo que haya sido Que pegaban de esa distancia No sé qué hacer No sé si guardar A ver si yo guardo acá Espero que estoy al horno Eh, sí Regrabalo Si lo trae una porquería ¿Cómo se llamaba? ¿Qué barra? ¿Ahora capaz puedo usar el corazón acá? Ah no, pero no me dejaba equiparlo Creo No, este sí o sí lo tenía que combinar con otra cosa Si cliqueo acá Eh, lo describe Libro de medicina Nada útil Bueno Se llama No sé Sí tiene un nombre Eh, palanca creo No sé bien Eh Esto ya intentamos igual No se podía abrir esto así Pensé que no encajaba Oh, mala barra Clínica dental Que se rió Shit No No ¿Cómo que me tiras, tío? No sé que me tiras Eh ¿Sabes qué voy a tener que arrancar todo el seno? Me parece Eh, bueno Vuelvo a intentar A ver Pegarle solamente con la barra Pero me parece que es medio difícil Porque tiene mucho delay Son Deben ser 15 años que no juego juegos de este estilo Fácil Así que Pego muy despacio Y no le pega casi nada Podría intentar pegar Alejarme Pegar Alejarme Me suena que los clavos Era la mejor opción O a ver ¿Qué más hay en la habitación? Acá hay más clavos Tengo dos clavos Oh, ¿en serio? ¿Así de largo? Otra vez Bueno, sí Voy a probar Me dispara No puedo Me dispara de lejos Eso fue lo que me pegó hoy Me escupe No sé qué cosa O sea O sea que hoy que me pegaron De lejos Estaba bien Era así Podría tratar de esquivarlos De los costados No creo Ah, ¿en serio? ¿Me atravesa por ahí? Concha tu madre Mierda Es duro Dos golpes nomás De eso Estoy totalmente curada Lo otro que puedo hacer Es correr Tratar de ver que puedo agarrar Y pasar Con dos clavos No va a morir De hecho no murió Ya ni intenté O sea que Sí Precisan En serio Esa cantidad De municiones Claro que son tan duros Me voy a llevar equipada Por si preciso Sacármelo de encima Porque creo que lo estuneo Un toque Pero voy a correr Y ver qué hay No, 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 no De un golpe lo hice mierda y después necesito como tres, no lo sé... Claramente la mecánica de pelea no la estoy entendiendo. Dice, help, escrita... ¿Qué? Este tipo tiene escrito help con cosas de cirugía, what the fuck. No, ni idea. Si apunté al tanque de oxígeno o no, no sé cómo darme cuenta de eso. Eh, sí termina 12 minutos. Pero no busque todos los finales. 17 de septiembre de 9.41. Dramedalizaba silenciosamente detrás de mi padre, el horóf dio a la una y media. Lo vi entrar al mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero. Pasó silenciosamente, lo seguí en la distancia tratando de no hacer ruido porque no quería que me atrapase. En la tumba de mi madre, mi padre se arrodilló y apoyó las manos en la fría figura de mármol esculpida de su esposa y comenzó a rezar. Me sentí culpable por haberlo seguido. Saberlo seguirlo. De esta manera el que tenía como un hombre frío y el calculador me conmovió. Estaba a punto de irme cuando mi padre se levantó y se acercó a la estatua del ángel. La tumba de mármol a la madre se movió, bla, bla, bla. Bajó las escaleras, dudé por un momento. Mis piedras no querían dar un paso más pero pude tomar el control y seguirlo. Escuché sonidos metálicos y el eco del agua fluyendo. Unos momentos después choqué con una escalera. Bajé y me encontré en un largo túnel de piedra cubierto de tuberías y agua residual. Vio sobre mi padre doblando una esquina y lo seguía apresuradamente. Ante mí apareció una enorme puerta metálica y un grupo de hombres con trajes extraños similares a los que se usan para protegerse de la radioactividad. Cada uno portaba un martillo gigante. A ver, mi padre se unió al grupo y los recibieron golpeando sus martillos juntos. ¿Qué? ¿Cómo que se le acercó a él? Ante mí. Una cama de hospital a cada lado del grupo llevaban lo que parecían ser cuerpos cubiertos con sábanas. Mi padre se puso en sus perturbadores trajes. En mi estupor asustado solté un ladrillo a la pared. Se estrelló contra el suelo con el sonido de miles de edificios derrumbando. Podía sentir sus ojos volverse hacia mí mientras huía por donde había venido. Sus voces guturales gritando me perseguían para atraparme mientras golpeaban al suelo con sus martillos. A la verga. Qué lindo. Pensaba... No. Esto es lo que ya está. Lo que encontré fue otra página del libro. Está bueno conseguir medicina porque estoy a punto de morir. ¿Qué pasa? Justo lo cruzaba. ¡Uh! Me cura re poco. Necesitamos una dificultad final. Muy fácil para gente como yo. Gris. Los medicamentos de este gabinete están ordenados. Del otro... corazón. Lo que no sé, si ahora al salir de acá va a haber más de esos bichos del orto porque parece que cuando avanzás... Esa llave la puedo agarrar. La agua está desconectada. No puedo agarrar esa llave. Capaz me dejaba. ¿Alguno esto? Instrumentos quirúrgicos en malas condiciones. ¿Cómo que le...? Cuando lo estuñé de una le pegué desde más lejos. Me pareció va. Porque yo giré como por acá y le pegué como de este lado. Pero creo que estaba de frente a mí. Qué vergas ese ruido de puta mano. Este muñeco creepy. No. ¿Cómo sería? Me acerco acá. Ok. Prometer esto. No. No. Espero que no puedo. Eh... Acá va. ¿Y acá? ¿Y acá? Qué mierda hay ahí. ¿Qué pasa? ¿También dice que el maniquí le da calofrío? No, debería darme la opción de usar Solo quise ser una línea, ¿verdad? La sala de parto está para atrás, pero estoy segura que va a haber algo para matar Ya no tengo medicina, no tengo como guardar ¿Qué va a haber acá? ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que va a haber durante una intervención, falta el corazón Pues sí, creo que quiero despertar, no sé Vamos a ver qué más hay antes de despertar esa cosa Voy a saber cómo mierda vuelve Las enfermeras me dijeron que una lámpara no funcionaba bien en la sala maternidad Cuando encendí las luces pude ver que una de las bombillas de la pared estaba parpadeando Me preparaba para cambiarla, un hombre salió de la nada y me agarró por los hombros empujándome hacia atrás con una fuerza inimaginable para alguien de su edad Me dijo que no la tocara, no quería discutir con él, así que simplemente me fui No puedo dejar de pensar en ello, ¿por qué el viejo me impidió tocarla? Comprobalo, sí Pues esa es la gente de mantenimiento que iba dejando como cosas escritas ahí Ese orvito que hace como si sacara balas No Buen balas, clavos Los balas fueron balas, capaz no le haría falta tantos disparos Está lleno de varios medicamentos, agarrá morfina, amiga Nos vamos a cagar muriendo otra vez Ya lo único que tengo que hacer A ver A ver, agua desconectada Ahí está la luz que titila, espera Para blim Si clicaba la luz aparecerá el tipo ¿Dónde se abrió? ¿Dónde se abrió? Acá, quiero ver dónde se abrió por si tengo que escapar así ¿What? ¿Dónde fue? Ah, acá Creo que no sé qué va a pasar cuando le meto el corazón a este tipo ¡No encaja! ¿Qué Frankenstein? ¿Qué es esto? No sucede nada No hay lectura humanitar de constantes vitales ¡No! ¿Qué horror que esto no encaje? Bueno Le doy el... Le doy... La luz ya fue Nada ¿Esto me lo puedo llevar? Me imaginé Pues, me imaginé ¿Qué querías abrir con la barra? Tiene la llave que preciso para abrir La reja, seguro que es eso ¿No le puedo arrancar el brazo? No importa O sea, total, me voy a chocar la cosa Es para esto, ¿eh? Esta cosa debe encajar ahí Y ahí sí me va a dejar abrir la cosa que puede ser que no encaja Voy a ir abajo Es verdad Es que se me olvida Entonces ahora no sabía que no me ven Oh, shit ¿Qué? ¿Por qué he marcado el clic derecho y el clic izquierdo? Sala, pequeño ¿Oli? ¿Algo que me quiera matar? Ah ¿Qué es eso en la pared? One second Uf, pa' guarda ¿Qué dicen? ¿Guardo o no? Me encanta la música Bueno Podría encender esta vela Con esto ¿Qué estoy haciendo? Hermoso ritual Hola Sí, qué buena idea Entrar al espejo donde acaba de aparecer un picho Muy buena idea Vos tenés Estás llena de buenas ideas vos Está genial esto Se va a matar Se va a matar Se mató Vos viste lo que había ahí, ¿no? Había un coso gordo Con toda la piel caída Ahí viene el susto Pero parece ¿Que tengo la mano? ¿Qué es esto? Ah, esas luces son caras ¡Pero la puta madre! ¡Holy shit! ¡Está vivo todavía! ¡Está vivo todavía! ¡Está vivo todavía! Iba a ver si cambiaba la barra Pero... Para no gastar más bala Pero bueno, ya fue bien Son inmortales No sé qué onda Con esas cosas Acá va el corazón ¿Qué hicieron? Hacían llorar al bebé Pareció estar vivo por un momento Es un viejo Es un viejo ¿Cómo es la idea? Que cada pelea sea así Que necesites... Curarte No tengo para curarme Bueno Cásculo yo No tengo idea Acá va a sacar a... Porque va a darle No sé Al click Como si no hubiera un mañana Tiene un... Tiene un delay súper alto Igual para... Disparar No sé ¿Qué más hay acá? ¿Se podrá abrir aquello? A mí me parecía que había visto una Encima que ve así igual de estúpida Porque cuando vi que el tipo seguía vivo Le tendría que haber disparado más rápido ¿Con esto? No No sucede nada Necesito forzarla de alguna manera ¿Qué es esto? Está demasiado oxidada ¿Qué pasó? ¿Pokemonita? ¿Aca no había nada? Ah, sí Ah, no Así Ah, no Así Qué verdad Se hace ruido La del espejo Y aquellos libros ¿Qué son? Con esto Todo esto Dice todo lo mismo, ¿no? Bueno Volvamos a subir A una muerte segura Ya casi Creo Que ya casi Estoy acostumbrada Al movimiento Creo No puedo agarrar Ese serruche Y cortar La mano Se cerró esto Le doy Power No Vamos a darle power Sí Tiene lo que necesitar Pero La Revivice Bueno Bueno Shit Creo que escuché algo O sea Aparte del grito Voy a guardarlo Pero en el pasillo había algo Que se escuchó Como un Como algo que venía De a mí No sé No sé Eh Acabo Otro Ah Ahora no habla más Así que Yole De a mí 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 De a mí